La Policía Nacional en Rueda de Prensa ha informado sobre la incautación de más de media tonelada de marihuana en vías del Magdalena Medio. El Coronel Iván Calisto se ha referido al hecho. Mediante los controles que nuestro personal hace en las vías nacionales, en las vías municipales, en la requisa de identificación de personas, logramos establecer un vehículo tipo camión que llevaba alrededor en su interior pacas de papel higiénico y en el centro contenía los 23 bultos de marihuana para un total de 662 kilos que pretendían ser distribuidos en el Departamento de Policía Magdalena Medio, precisamente en la ciudad de Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Bucaramanga. Hace poco menos de una semana fue incautada media tonelada de marihuana en Cimitarra Santander por parte de los uniformados. Como logramos evitar que cientos, miles de dosis afectaran a nuestros niños, niñas y adolescentes. Con esto logramos hacer una gran afectación al narcotráfico. Más de 1.200 millones de pesos que estaban avaluados esta mercancía, esta marihuana, logramos evitar que fueran distribuidos a lo largo y ancho de nuestros municipios. Queremos capturar dos personas que van a ser procesadas por el delito de tráfico, fabricación y distribución de sustancias alucinógenas y en este momento fueron presentadas al juez control de garantías para que les defina su situación jurídica. Por este hecho, dos personas fueron capturadas y dejadas a disposición de las autoridades competentes.